Nos encontramos en el municipio de Taxco, ¿en qué vereda estamos, Su Merced? Estamos ubicados en la vereda de Santa Bárbara, acá, pero el daño lo tenemos en la vereda de Canelas. Su Merced, recuérdeme su nombre y cuéntenme, Su Merced, la experiencia de la sísmica en su zona, cómo fue y qué es lo que le ocurrió y cuál es su manifestación. Mi nombre es Rosa María Gómez, pues con el problema de la sísmica, yo me siento afectada en el problema de que a la parte de arriba del lote, donde yo tengo un lote muy pequeño, entonces hay un nacimiento de agua que es donde mi vecino. Entonces, antes de llegar ese trabajo de esa sísmica, de extender esos cables, pues la tierra nunca se había erosionado, nunca se había organizado. Y después de que ellos hicieron esas explosiones, que según eso, según tengo entendido, las hicieron de noche. ¿Hace cuánto tiempo hicieron las explosiones? Las explosiones las hicieron prácticamente para el 15 de octubre del año pasado. Sí, señor. Que me dijeron que quedaba sentido en mi casa porque los cables pasaron muy cerca de la esquina de mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, la tierra se fue para abajo y el agua se profundizó. Y la tierra se erosionó completamente. Eso, en ese sentido, me siento afectada yo con ese trabajo de esas personas, porque realmente yo firmé esos papeles y no sabía el trabajo que iban a hacer. No lo sabía, ni siquiera leí los papeles que iban a hacer. Yo me confié con lo que ellos dijeron, que no iban a afectar las tierras, que no les iba a pasar nada las tierras, como siempre nos han dicho en las reuniones. Porque no solo creo que yo lo digo, creo que toda la comunidad de acá, de la vereda de Santa Bárbara y Canelas, lo decimos y del municipio de Taxco y de todos los municipios de acá, de Boyacá. ¿A qué tiempo que pasó la címica se le desvolcanó y se le perdió el nacimiento? La tierra se desvolcanó como en eso de noviembre, noviembre de año pasado. O sea, más o menos al mes. Al mes, al mes la tierra se fue para abajo, la tierra se fue para abajo, la tierra no estaba así de erosionada, mi tierra, mi lotejito que es muy pequeño, muy pequeño. Y pasó, los cables pasaron por muy cerca de mi casa y como yo le dije a la ingeniera allá en la escuela de Canelas, cuando la reunión, la última reunión que hubo, que hubo días en marzo, cuando nos dijeron que nos iban a pagar los 100 mil pesos. Le dije, mire su merced, pero los cables pasaron muy cerca de mi casa y no sé con el tiempo de mi casa qué le pasa. Pues en este momento está un poquito abierta las paredes, claro que no mucho, pero no sé con el tiempo, no sé con el tiempo qué pueda suceder. ¿Y a cuánto hicieron, supuestamente los vecinos, a cuánto dicen que hicieron la explosión del sitio del nacimiento y del agua? Pues eso está más o menos, estará aproximadamente de 10 a 20 metros. Y de mi casa está como de aquí a donde está el animal, está como más o menos, está como así. Pero la perforación para meter la carga le hicieron a cuánto del problema? La perforación para meter esa... El explosivo. Sí, el explosivo, eso estaba mejor dicho, sumamente cerquita del agua, por ejemplo, a unos 10 metros, a unos, sí, aproximadamente 20 metros. O sea, no respetaron los 100 metros que dice la norma ni nada. No, señor, eso está muy cerca, es que eso sí que vayan, y miran que el señor, el que estaba acá conmigo, el vecino, que lo diga él, que el nacimiento está donde él. Y su merced, una pregunta, ¿y ustedes le pasaron esa queja a los petroleros? No, señor, no. Yo les dije que había pasado los cables y la actuación por muy cerca dijo que los cables no afectaban nada, porque eso era llevarle un dato a los computadores para saber si sí había petróleo o gas, me dijo la señora ingeniera. Y después de que no hayan deslizamientos ni han hablado con ellos, ni le han pasado ninguna carta, ni han manifestado nada. Nada, nada. Ni a la alcaldía, ni nada. Absolutamente nada, sino solamente hoy que se dio esta oportunidad de hablar. Sí, señor. Muy amable, muchas gracias. Sí, a la orden, siempre a la orden.